Y estamos presentando esta alternativa para la ciudadanía de Jujuy, Frente Popular por Voz, donde, bueno, como la vez pasada, fui orgullosamente, me designaron candidato en primer lugar. Nos acompaña Mariana Vargas, don Julio Flores, que está aquí atrás, Liliana Condorí en cuarto lugar. Y en primer lugar para candidata a concejal por San Salvador de Jujuy, Gabriela Arroyo, que está a mi izquierda. Así que muy contentos, esperanzados. Entendemos que se ha trabajado durante dos años, desde aquella paso para volver a tener futuro, logramos conformar este frente importante con cuatro partidos. Está el Partido Solidario, Unidad Popular, el PTP y también Podemos Jujuy. La agrupación 25 de mayo, que se conformó como partido vecinal en Palpalá. Y cada uno de los partidos con sus agrupaciones sociales y muchos referentes más que estamos recibiendo día a día. Pero como somos ordenados y hemos presentado el frente hace ya bastante tiempo, no en los últimos días, vamos a hacer un acta de compromiso con todo ello para encarar la campaña definitivamente.